Música Llegando a casa de trabajar para ver tu cara amargada Ya no puedo seguir, seguir así, que paso con tu sonrisa que valía bien Nunca me dices mi amor, ya no, nunca te digo corazón Que paso, que paso con el amor, que paso Mirando tu cara amargada, es como mirar el cañón de una pistola Pistola y disparar palabras que luego arrepentirán Ya no me llevas a bailar, ya no salimos a cenar Ya no trates de ocultar, yo sé lo que por mi siente no es igual A ver, van a escribir una palabra, la que ustedes quieran, empezamos Oye, ¿cuál es tu nombre? Eh, Choco Ah, Choco, ya se amó A ver, escribe una palabra Lo que tú quieras, cualquier cosa Una palabra Estos son los Choco Games Oye, les dije que escribieron una palabra a cada quien Y creo que le escribieron al garbanzo, checa A ver Labios Hongos Rabia Feo Y pedoforio ¿Qué es pedoforio? ¿Pedoforio? Sepa ¿Quién escribió eso? Pedo Yo, pero se escuchó bonito Es que es la compositora Pedoforio Es la compositora, los compositores están medio hostidos Muy bien, estos se llaman los Choco Games Ellas van a tocar cualquier canción Obviamente no la van a cantar y ellos le van a poner la ropa Tengo unos labios como rabia Sé que soy feo y pedoforio Mis labios me dicen algo Y solo dicen que estoy feo Pedoforio es mi nombre Tengo hongos en los labios Me da rabia que me besen Y me digan que estoy feo Feo Ah, ah, ah Estoy feo Soy pedoforio Tengo labios con hongos Y así me llaman Me encuentro en la calle y me dicen Ey, ¿por qué estás tan feo? Tienes muchos hongos en los labios Y no te da pena Pedoforio es mi nombre ¡Bravo! ¡El campeón! Muy bien Garbanzo, muy bien Nada, Choco el talento que uno trae ya desde chiquito Me compré unas caguamas Y le di pa' la pobali Cuando llevaba como seis Yo me puse pedoforio Y sentía rabia Porque no estaba a mi lado Fui a verla A Apo Bali Llegué a la pizza Pedí tres Porque traiba hambre Y le puse Unos hongos Le toqué A las villas cinco Me salió un vato Con un acordeón Estaba feo Y yo le dije Oye, cuñado Hábrale a tu hermana Que le traigo Una pizza de hongos Se la voy A dar En la boca ¡Qué bonito! Espérate, también me va a faltar ¡Ya, ya, ya! ¡Tiempo! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh, eh, eh! Labios Labios Parece la de las mongas Chacarrón, chacarrón Chacarrón Labios Lab, 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 labios 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 Hongos 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 Rabia 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 Feo 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 Labios 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 Hongos Hongos Rabia Rabia Feo Feo Dicen que soy un pedoferio Pues Pedoferio Labios Labios Hongos Hongos Rabia Rabia feo, 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 ya, don pedoforio le decía era feo y tenía rabia, sus labios tenían hongos, pero a nadie le importaba, don pedoforio no era querido hasta que se ganó la lotería, don pedoforio besaba a todos, el que tenía rabia era porque lo había besado, cuando ganó dinero hasta el garbanzo traía la rabia, interesado este brody. Sé que te habrán contado que vienes tan decidido, no te las eches, de lado se me hace que es puro ruido. No te vacías por mi casa, ni creas que soy tu querida, yo no hago ronda con gachos porque me amargan la vida. No me presumas, tostones, ni tampoco de muchacho, lástima de pan, talones, tú eres puro ruido, tu gacho. Las palabras son feo, hongos, labios, rabia y este... Pedoforio o pedoforio. 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 Y tú eres más. Venga de ahí. Vamos. Vamos. Con los labios colorados me fui a buscar a un muchacho, me dio tanta rabia al ver que era feo y pedoforio, pedoforio, pedo pedoforio, hasta traeba hongos en los pies. Peo y pedoforio y su nombre era Erasno. Erasno. Era feo y pedoforio. Erasno. Erasno. Peo y pedoforio.